En todas sus relaciones era Hananoi el que daba todo sin recibir nada a cambio, pero eso cambió gracias a Jotaru, ya que ella le dio chocolates en San Valentín que con tanto esfuerzo hizo. Luego de que él le dijera a Hananoi que le gustaba este, se preguntaba si en verdad sentía eso por él, ella le contesta que Hibiki le dijo que no podía sentir el mismo amor por todos, y ella cree que el amor que siente por él es de modo romántico, Hananoi le confesó que solo la quería para él y que no quería que nadie se acercara a Jotaru, y le preguntó que si aún sabiendo esto lo seguiría amando, ella lo pensó pero antes de responder escuchó a alguien acercándose, esta resultó ser la abuela de Hananoi y estaba allí para pasar el tiempo con él, como todos segundos esto avergonzó por completo a Jotaru, salió del apartamento y Hananoi la acompañó para tomar el metro, le contó que su abuela era muy estricta con las cosas en las que él estaba envuelto, por lo que se disculpó por haberle incomodado, como el metro había llegado unos chicos estaban apurados por tomarlo, y estuvieron a punto de tropezar con Jotaru, pero Hananoi la empujó hacia él para que eso no pasara, Jotaru se despide y Hananoi le dice que deberían dejar de estar juntos por unos días, esto le preocupa a Jotaru, pero este le dice que quiere que ella piense en lo que le había dicho hace poco, y además le dice que entendería que no quisiera seguir saliendo con él por ser tan posesivo, luego de que ella se va recuerda las palabras de su abuelo, el cual le dijo que debía decir lo que sentía directamente para dejar todo en claro, por su lado a Jotaru le preocupaba entregar todo de sí misma a una sola persona, y luego de esto recibe el mensaje de Hananoi que le dice que también deberían dejar de comer juntos, al día siguiente mientras trabajaba, estaba buscando a Hananoi ya que estaba acostumbrada que él siempre fuese a su trabajo, y también estaba triste ya que no le esperó para ir a casa juntos, luego de ese día ve que Keigo seguía intentando sin éxito ser amigo de Hananoi, y por un momento su mirada se cruza pero Hananoi se voltea para no verla, Shibao y Hibiki le preguntaron por qué no estaba comiendo con Hananoi, pero ella evitó la pregunta al no saber qué responderles, cuando iba de camino a casa, su hermana le mandó un mensaje pidiéndole que comprara algo por ella, y casualmente mientras buscaba lo que iba a comprar se encuentra con la abuela de Hananoi, cuando Hananoi se enfermó en los primeros capítulos fue a ella a quien Jotaro llamó, y esta estaba agradecida con ella por eso, ella le preguntó a Jotaro si podía hablar con ella en otro lugar, y luego de aceptar fueron a una cafetería cercana, Jotaro le contó las citas que ha tenido con Hananoi y lo bien que se ha llevado con él, la abuela de Hananoi le dice que estaba feliz de saber que él está teniendo una vida escolar normal, y va por el hecho de que él nunca habla sobre eso con ella, e incluso le dice que estaba tan preocupado por él, que estaba pensando en hacer que viviera con ella, Jotaro le pregunta por qué Hananoi ha estado viviendo solo todo este tiempo, ella le responde con que los padres de Hananoi son médicos voluntarios, por lo que siempre tienen que estar lejos para trabajar, aunque la abuela pensaba que a pesar de ayudar a los demás dejaban de lado a su propio hijo, le cuenta que por un tiempo vivió con ella, pero cuando inicia la preparatoria este quiso vivir por su cuenta en el apartamento donde creció, le dice que en el pasado Hananoi nunca disfrutaba de su comida, pero comenzó a ver que estaba cambiando y pensó que se debía a Jotaro, decidida le escribió un mensaje diciéndole que se había dado cuenta de varias cosas estando sin él, como que le daba mucha importancia a las cosas especiales para él, pero que creía que él no hablaba en serio cuando decía que solo le importaba eso, ya que en el camino ha estado mostrando lo contrario, pero eliminó el mensaje resumiendo todo en pocas palabras diciendo que lo extrañaba, mientras dormía su teléfono suena y resulta ser el mismo Hananoi llamándola, para luego sorprenderlo con que estaba debajo de su balcón. Fueron al parque y Jotaro le dice otra vez que lo que sentía por él si era amor romántico, pero le confiesa que no podía ver su relación de una manera tan extrema como él la veía, y le preguntó si aun siendo tan distinto en eso no podían salir juntos, le dijo que estaba muy feliz cuando hicieron el pastel juntos, y que también lo fue estando a su lado todos esos días. Ella le confiesa que no tenía confianza en sí misma, pero que creía que si seguían así la tendría en algún momento, además que sabía que nada sería fácil y que lloraría más de una vez, pero aún así quería intentarlo solo con él, y esta vez ella es la que pregunta si aceptaba salir con ella sabiendo todo esto, Hananoi le contesta con que él es quien tiene tan poca confianza que no la quiere ver con nadie, ya que pensaba que la perdería si elegía a otra persona, Jotaro pensó que era el momento perfecto para su primer beso, pero como la vio tan nerviosa, Hananoi la besó en la frente. No muestra un poco del pasado de Hananoi con su abuelo, a este le preocupaba ver siempre a Hananoi solo leyendo un libro, este le preguntó a Hananoi por qué estaba tan triste, y este le contesta con que sus padres le prometieron que volverían, pero estos no cumplieron su promesa y se quedaron lejos por trabajo, él creía que sus padres no lo querían y que era solo una carga para ellos, su abuelo le contesta que si se sentía así debía ser libre como ellos, y que debía encontrar a alguien que suplantara ese amor del que carece, le contó que en el pasado él también quedó sin amigos, pero cuando se casó con su abuela toda su vida cambió para bien, y en el presente Hananoi pensaba que por fin había encontrado a esa persona especial como lo había hecho su abuelo. En la primavera las chicas se reunieron, ya que Jotaro les quería contar que ella y Hananoi eran oficialmente novios, ellas estaban felices ya que Jotaro había encontrado a alguien a quien amar románticamente, y más por el hecho de que estas siempre quisieron verla feliz de ese modo, y estas les agradeció por ser quienes estuvieron ayudándola hasta ahora, Shibamu le preguntó dónde irá con Hananoi para vacaciones, sin embargo estas se sorprendieron cuando ella les cuenta que tenía que trabajar, y que ahora Hananoi trabajaba con ella, en días anteriores Hananoi le preguntó si estaría bien que trabajara con ella, y ella aceptó ya que así podrían verse en vacaciones, Shibamu y Hibiki estaban preocupadas de cómo Hananoi sería con los clientes siendo como es, y mientras ella se alistaba para trabajar tuvo esa misma inquietud. El jefe los reúne a todos para que se prepararan para trabajar, y como Hananoi era el nuevo tuvo que explicarle algunas cosas, pero la conversación se volvió incómoda cuando él respondía fríamente, el jefe se dio cuenta de que Hananoi era el novio de Jotaru, y le pidió que respetaran el trabajo, algo normal ya que era obvio que no quería que su relación afecte su rendimiento, por su lado Satomura estaba feliz de trabajar con Hananoi ya que era igual que su idol favorito, y estaba impresionada por trabajar con chicos tan populares, pero Sohei le contesta con que siendo tan popular nunca tuvo una relación estable, y le agradaban las personas que apreciaban y cuidaban a sus amigos, siendo esta una clara e indirecta Jotaru, y como Hananoi se dio cuenta le dijo que su jefe le ordenó algunas cosas para alejarlo de Jotaru, terminaron de trabajar, y Sohei entraron a los vestidores al mismo tiempo que Hananoi, este le dice que sabía que cuando se conocieron le había dado una mala impresión, pero que él solo era amigo de Jotaru y nada más, Sohei llamó a Jotaru, ya que este era el sobrenombre que le dio en su infancia, y enojado Hananoi le pide que la deje de llamar así, preocupada Jotaru le preguntó como se llevaba con el jefe, y este le contestó que si estaba con ella todo estaría bien, y como esto le siguió preocupando quiso ser más atenta sobre ese tema, Jotaru lo llevó a una cafetería y le dijo que debían planear que hacer en el futuro como novios, le pidió que le dijera que no debía ser para incomodarlo, ya que no quería que terminaran por malos entendidos, él quiso ser igualitario y le preguntó que le molestaba de él, pero como ella no supo que decirle Hananoi le dice lo que no quería que pasara. En la librería llegaron varios diccionarios y el jefe quería ordenarlos por sí solo, pero todos se pusieron de acuerdo para ayudarlo, y aunque Hananoi no entendía por qué querían ayudarlos aún así según a ellos, el jefe le da las gracias a Hananoi ya que no tenía por qué ayudarlos, y este le dice que no le importaba lo que pensaba de él, pero que no quería que Jotaru sea mal vista por su culpa, y es que este no quería que creyeran que por él trabajaba menos, pero este le contesta con que todo era un malentendido, ya que Hananoi siempre estuvo comprando en la tienda para ver a Jotaru, con lo que se acordaba de él y no sabía cómo tratarlo, este se lo contó a Jotaru y al ver su expresión le dio felicidad, ya que Hananoi comenzó a querer ser recordado por otros. Llegué al autobús de Jotaru, pero cuando salió a Hananoi le pedía que estuviese más tiempo con él, le cuenta que estaba feliz por poder trabajar con ella, pero que le gustaba jamás estar juntos a solas, acercó su cara a la de ella y le dijo que quería hacer eso a menudo, ya que quería que se acostumbrara para que un día pueda besarlo sin vergüenza. Hibike le cuenta a Jotaru que su novio Keigo la invitó a su casa, pero el problema era que este tenía una mascota gigante y ella tenía miedo, para darle un buen consejo le preguntó a Sohei como ganarse el cariño de una mascota, que por si no lo recuerdan Sohei tenía una mascota casualmente llamada Jotaru, les contesta que si quieren saber cómo debían ir a su casa, y como es obvio esto hizo enojar mucho a Hananoi, Sohei le dice que sería mejor si practicaban con uno de verdad, y que si esto les preocupaba también podía ir a Hananoi, Jotaru invitó a Hibike ya que ella era la del problema con las mascotas, pero como tenía tanto miedo le dijo que se adelante mientras ella se preparaba mentalmente, Hananoi le dice que pensaba que ella estaba invitando a Sohei, así que le sorprendió cuando aceptó ir a su casa, ella le cuenta que después de lo que pasó con su amiga de la infancia le incomodaba estar con él, ya que este le recordaba su triste pasado, pero como se trataba de ayudar a Hibike decidió dejar esto de lado, Hibike le dijo que como era amiga de Jotaru sabía que ellos fueron amigos de la infancia, cuando Sohei habla del pasado comenzó a llamar a Jotaru por su apellido, y esto se le hizo raro a ella, pero esto se debía por lo que habló con Hananoi hace unos minutos, Sohei les cuenta que Jotaru era muy callada y de pocos amigos, pero cuando se trataba de ayudar a los demás era bastante atenta, Hananoi se quiera que Jotaru era amable, ella fue primero para acariciarla, y luego esta tomó valor ya que se llamaba igual que Jotaru. Luego de esto Sohei le dijo a Hananoi que también podía tocarla si quería, este se negó pero Sohei se la pone en las piernas, y como se llamaban igual Hananoi la trató como a Jotaru, para que se acostumbrara hicieron que Hibike la sacara a pasear, y al ver que todo estaba saliendo bien le da las gracias por ayudarla, Sohei le dijo a Hananoi que Jotaru era una muy buena persona, y mucho más cuando se trataba de ayudar a los amigos, y que luego de lo que le dijo decidió llamarla por su apellido, también le cuenta a Hananoi que estaba preocupado, ya que no sabía porque ella se había distanciado de él en el pasado, y como era algo que Jotaru le contó el secreto, le dijo que no sabía nada sobre eso, aprovechó y le dijo a Hananoi que había escuchado su apellido en alguna parte, lo que no podía dejar una pista de que Hananoi le estaba ocultando algo grande a Jotaru, terminaron de ayudar a Hibike, y Jotaru estaba feliz de que ella lo haya conseguido, Hananoi le dice que tenía envidia de Hibike, y que también eran pocos los que hacían tanto por un amigo como ella hacía, pero desde su punto de vista, tenía que devolverle lo que tanto Hibike le había ayudado, antes de conocer a Shibamu y Hibike era una persona muy callada, y que además tenía miedo de tener amigos, Hibike le contaba sobre sus sentimientos y relaciones a Jotaru, y esto y lo que pasó con su amiga de la infancia le hizo querer aprender sobre el amor, terminó agradeciéndole a Hananoi, ya que gracias a él pudieron ir a casa de Sohei sin preocuparse por nada, le cuenta que tenía mucha vergüenza, ya que la mascota de Sohei también se llamaba Jotaru, y además porque todos decían que se parecía mucho a ella, ya en la noche, para sorpresa de todos, cuando Sohei vio el anuario de estudiante de su escuela, Hananoi aparecía en ella, así que puede que Hananoi lo haya planeado todo para conocerla, y no me tranquilo que tenía en su lugar secreto eran todas las cosas que tenía de Jotaru, fueron a una cafetería donde servían dulces de flores de cerezo, y como se acercaba el cumpleaños de Hananoi, Jotaru le pregunta que querían que hicieran juntos ese día, como quería ver las flores de cerezo con ella, encontró un buen lugar para ir, y como a ella le gustaba la idea, aceptó ir. Al día siguiente, Hananoi recibió una llamada de su abuela, y esta le comenta que había tenido una llamada con su madre, la cual avisó que no podía venir al cumpleaños de Hananoi, su abuela se sintió mal por él y lo invitó a comer con ella, pero como ya tenía planes, Hananoi le dijo que no podía. Kotaru estaba contenta preparándolo todo para ese día, e incluso quería hacer más por él, comenzó a pensar que sería muy regaloso su primer beso, y más porque ella quería que pasara pronto, aunque pensaba en el fondo que no estaba preparada todavía, y es que la vez que la besó en la frente fue muy incómodo para ella, quería saber por qué a la gente le gustaba besarse, y por eso fue directamente con su hermana mayor, aunque esta nunca ha tenido novio, aun así esta le cuenta que luego de enamorarse, el besarse era algo así como un siguiente paso, y mientras ella pensaba en eso, su madre la detiene, y le dice que tenía que visitar a su abuelo el 6 de abril, día en el cual Hananoi cumple años, sin saber qué hacer se lo cuenta Hananoi, y como ella no quería faltar, le dijo que podían tener una cita luego, al día siguiente Kotaru le manda las felicitaciones por mensajes a Hananoi, aunque esto no era suficiente para él y se sentía solo, como no tenía nada que hacer fue a verlo hacer eso por sí mismo, y mientras lo hacía pensaba en que podía invitarla al año siguiente, había muchas parejas y familias en ese lugar, y como quería estar solo se sentó cerca del río, en realidad con visitar a su abuelo se referían a visitar la tumba para honrarlo, y cuando termina, Kotaru pensaba en irse rápido para pasar lo que quedaba de ese día con Hananoi, pero su madre le dijo que después de eso tenía que ir a juntarse con toda la familia, su hermana la ve preocupada y le preguntó por qué era esto, y cuando Kotaru le cuenta todo esto le contesta con que podía irse a verlo, y que ella le explicaría a todos sus padres, su hermana le dice que desde que estaba con él podía notar que era más feliz, y Kotaru le contesta que quería que el cumpleaños de Hananoi sea especial, tal y como fue el suyo gracias a él. Por su parte Hananoi recibió una llamada, y aunque creía que era Kotaru, era Keigo, y es que este tenía su número, ya que un día le pidió que lo llamara por haber perdido su teléfono en el salón, le dijo que quería preguntarle algunas cosas, pero solo era una excusa para llamarlo y felicitarlo, Keigo le preguntó si estaba con Kotaru en su cumpleaños, pero este triste le contestó que estaba ocupada con su familia, y colgo a Keigo cuando este le dice que era una buena persona, y es que Hananoi pensaba que era todo lo contrario, ya que le estaba ocultando algo a Kotaru. Veo una familia feliz y pensó en la última vez que vi a sus padres de frente, y aunque fingía que no, esto lo ponía triste, y más cuando siempre en su foto salían niños a los que ellos ayudaban. El siempre estuvo buscando a alguien que lo viera como su prioridad, pero le molestaba que esto nunca pasaba y siempre se alejaban de él, y no quería que alguien le dijera que era una buena persona por ser así, aunque cuando estaba con Kotaru sentía que dejaba de importarle esas cosas, y es que quería que ella fuese más feliz que él. Kotaru le mandó un mensaje para preguntarle dónde estaba, aunque esta no le dice que estaba fuera de su apartamento, este le miente creyendo que ella estaba todavía con su familia, y le dice que estaba en su apartamento, esta le mandó un mensaje y le dice que no se mueva de donde estaba, pero como le había mentido, Hananoi pensaba en volver a su apartamento, aunque se detuvo al pensar en la posibilidad de que ella supiera dónde estaba en realidad. Este le preguntó por qué no estaba con su familia, y esta le contesta que quería devolverle lo feliz que ella fue en su cumpleaños gracias a él, y cuando él más quería cambiar, Kotaru le hacía querer ser el más importante para ella, pero en ese mismo momento se contradijo, y se dijo a sí mismo que bastaba con solo estar cerca de ella, terminaron viendo las flores de cerezo, y Hananoi le da las gracias, ya que ver las flores de cerezo no era lo mismo sin ella, ella le pregunta cómo se sintió ese día, y le dice que sabía que se estaba conteniendo por ella, pero aunque no podía ser tan extrema como él, quería estar a su lado siempre que la necesitara, por lo que lo hace prometer que la llamara cuando se sienta solo, y luego de hacer esa promesa se sentía culpable por tener a alguien tan bueno como ella, y decidió que esta vez sería más valiente y la acompañaría en su camino, dejándonos ver qué vio cuando la amiga de esta le cortó el pelo a Kotaru por celos. Ya habiendo acabado las vacaciones de verano, Kotaru y los demás comienzan en su segundo año de preparatoria. Para mala suerte, Hananoi y Kotaru volvieron a quedar en salones separados, y esto pone triste a Hananoi ya que quería estudiar a su lado, pero Kotaru le dice que esta vez le tocaba educación física juntos, así que se puede decir que en ese momento podían verse, aunque Keigo estaba contento de volver a quedar en el mismo salón que Hananoi, pero este que estaba cansado de él no quería esto, y por su lado Hibiki queda en el mismo salón que Keigo, pero le ponía triste al no estar en el mismo que Kotaru, ya que no podía hablar tan seguido con ella, y a pesar de que Kotaru se hacía la madura, ella también estaba triste por todo este cambio. Por otra parte, Hananoi se da cuenta de que a Keigo siempre lo llamaba por su nombre, algo que en Japón significaba mucha cercanía, y Hananoi estaba celoso ya que ella se refería a él por su apellido, se lo dijo en voz baja por lo que Kotaru no pudo escucharlo, y como quería cambiar decidió que ella misma se tomara el tiempo para hacerlo, aunque ella solo había fingido y en realidad se lo había escuchado, pero tenía mucha pena ya que no había pensado en eso antes. Se preparan para las clases y Keigo fue a hablar con Hananoi, pero este estaba molesto por el hecho de que Kotaru le hablara a él por su nombre. Hananoi le pregunta a Hibiki cuánto tiempo duró para llamar por su nombre a Keigo, que les recuerdo es el novio de Hibiki, ella le contesta que fue luego de conocerse, y como Kotaru y él llevan un año esto le preocupaba, volvemos con los cambios, ya que esta vez Shibamu está en la clase de Kotaru, comenzaron a llegar nuevas estudiantes y al ver a Hananoi se interesaron por él, pero esto no le preocupaba a Kotaru, ya que él era demasiado centrado en ella, por su parte Hibiki le manda un mensaje a Kotaru diciendo que no podrá comer con ellas, ya que quería conocer a sus nuevas compañeras de clase, y Shibamu le dice que es normal, ya que es mejor que todos se adapten a los cambios. Kotaru tenía que comer con Hananoi pero no quería dejar de lado a Shibamu, esta les dice que no tenían por qué preocuparse por ella, pero Kotaru seguía preocupada de qué hacer en esa situación. Hananoi da la mejor solución para todos, ya que invitó a Shibamu a comer con ellos. Kotaru le dice que quería hacerlo así todo este año, y Hananoi aceptó para que ella no tuviese que elegir a uno de los dos. A Kotaru se le olvidó las bebidas y fue a buscarlas, Shibamu se aprovechó y se disculpó con Hananoi por entrometerse entre ellos, y aunque este le dice que no se preocupara, lo dice molesto, así que Shibamu trató de aliviar el ambiente, preguntándole dónde comía antes de conocer a Kotaru, y este le responde que buscaba comer en lugares apartados, pero prefería ahora comer con Kotaru, ella le responde que sentía lo mismo, y por esto Hananoi le dice seriamente que no se preocupe por él, y que desde ahora podía comer con ellos. Llega Kotaru y cuando comienzan a comer, ambos se ponen de acuerdo en que comer con ella lo hacía mejor, terminan de comer y Shibamu le dice que debía volver al salón, pero Hananoi le pide que esta se adelante para estar a solas con Kotaru, y cuando esta se va le da un abrazo, ya que él sabía que desde ese día no podrá hacerlo por Shibamu. Jotaru le comentó que podían dejar de comer con Shibamu si eso le molestaba, pero Hananoi le contesta que en el pasado esa situación la habría molestado mucho, pero se dijo a sí mismo que no podía ser egoísta con ella. Minutos después Hananoi le dice que ya debían volver, pero para su sorpresa, Kotaru quería seguir allí con él. Luego de eso, Kotaru le preguntó a Shibamu cómo se sintió a comer con ellos, este le contesta con que fue divertido y que nunca antes había hablado tanto con Hananoi, y que por lo visto creyó que su relación era perfecta, pero Kotaru seguía pensando en lo de llamar a Hananoi por su nombre, y que además tenía algo que hablar con él pero no se atrevía a sacarlo de sí misma, y es que se dio cuenta de que él, aunque fingía que no, a veces disfrutaba el estar con otras personas, así que ella quería decirle que estaba feliz de verlo cambiar de esa forma. Luego de dos semanas, las tres por fin pudieron comer juntas, y Hibiki les cuenta que estaba a poco de hacer más amigas, además les cuenta a ella que aunque quería ser amiga de Hananoi, este prefería estar siempre solo, y como Kotaru pensaba que había cambiado, esto le preocupaba, por esto camino a casa le pregunta a Hananoi si quería comer desde ahora con ellas, pero este se sintió incómodo ya que había estado aguantando a Shibamu, y no quería hacerlo también con Hibiki, le dice que igualmente ella seguro querría tener un tiempo a solas con sus amigas, y él no quería ser quien estuviese de más, ella le responde que puede que sí, pero prefería estar cerca de todos, y viendo que lo decía en serio le contesta que lo pensaría por ella, algo que puso bastante feliz a Kotaru. Al día siguiente ellas invitaron a Keigo, y Hananoi decidió unirse a ellos, Kotaru les da una receta que hizo en su casa, y le dice que estaba platicando para hacerle la comida a Saki, Shibamu le preguntó quién era Saki, y que Hananoi estuviese apenado no deja ver que se trataba de su primer nombre, en el pasado Sohei lloraba al saber que su mascota Kotaru estaba enferma, Kotaru, la protagonista de este anime lo ve llorar, y este le pide que no se lo cuente a nadie, Non, la amiga de Kotaru que estaba enamorada de Sohei lo estaba buscando, y cuando esta la llama, nos enteramos que Sohei no había conocido a Kotaru antes de ponerle así a su mascota, así que podemos decir que solo fue coincidencia, para que Non no lo viera llorar, Kotaru le dice que no lo había visto, y cuando ella se va, Kotaru le dice que todos los estaban buscando preocupados, ella le dice que debía esconderse mejor, y cuando se iba la toma del brazo, ya que le hacía recordar a su mascota llamada Iwal, después de eso se volvieron amigos y este le cuenta todo lo que le estaba pasando, y con el tiempo hizo que Sohei se sintiera feliz a su lado, pero esta comenzó a alejarse de él y se convirtió en alguien bastante fría, aunque ya sabemos que fue porque su amiga celosa a ella le cortó el pelo, pero desde su lado Sohei no sabía nada, y no entendía por qué ella se volvió así con él, por lo que cuando la vio después de tanto decidió trabajar con ella, pero hasta ese momento no ha tenido la valentía para pedirle una explicación, por lo que aunque no fuese con él, quería que ella encontrara a alguien especial, pero como sabía la verdad de que Hananoi estudió con ellos, quería saber si este ya se lo había confesado, cuando va a trabajar se encuentra con que una chica estaba confesándole su amor a Hananoi, aunque este obviamente se mostraba frío, y se negaba a salir con alguien que no fuese Kotaru, este lo vio y Sohei le pidió perdón, pero entró en pánico y no sabía qué hacer, le preguntó si era tan seguido que tantas chicas le pidieran salir con él, ya que pensaba que tenía que ser duro para alguien como Kotaru ver eso, y le dice que seguro él ya lo sabía, ya que se conocían desde antes, diciéndolo al propósito para saber si Hananoi le había contado a Kotaru, y como este no le contestó fue directo con él, y le contó que al ver su libro con fotos de la escuela, él estaba allí, Hananoi presionado le dice que si ella no se acordaba no tenía por qué forzarla a recordar, y que además se lo olvidaba a su yo del pasado, pero Sohei le dice que aún así no tenía por qué seguir ocultándoselo a ella, y Hananoi sabiendo que fue descubierto le dice que si él quería podía contárselo a Kotaru, pero Sohei no sabía qué hacer ya que técnicamente no era problema suyo, y además no pensaba que Hananoi fuese una mala persona para Kotaru, para confirmar llamó a un chico que estudió con ellos, y este le dice que si se acordaba de Hananoi, Sohei aprovechó y le preguntó si había visto antes a Hananoi con Kotaru, y este le contesta con que creía que ella y Sohei en el pasado eran novios, ya que unos estudiantes lo vieron solos en la escuela, Sohei le contesta con que era un malentendido, y este lo interrumpe con que no había visto a Hananoi con Kotaru, Sohei se es sincera y le dice que no le importaba que pensaran que él y Kotaru eran novios, pero le molestaba no saber por qué ella en la actualidad no quería hablar con él, como le dije en el pasado le dio como sobrenombre Hotako a Kotaru, ya que se llamaba igual que su mascota, y esto le incomodaba a ella ya que en ese tiempo solo tenía una sola amiga, así que no sabía cómo tratar a alguien más, en la librería un cliente lo mandó a buscar un libro infantil de animales, y cuando este se detiene a verlo terminó llorando por la historia que contenía, Kotaru se preocupó al verlo llorar y le recomendó ir a la sala de descanso, justo en ese momento llegó una chica que estaba interesada en él, de nuevo Kotaru no dejó que lo vieran llorar, y evitó que aquella chica se acercara a él, algo similar a lo que pasó en el pasado, esta vez él fue valiente y dejó que lo vieran llorar, y le dijo a aquella chica que estaba ocupado, para luego ir a la sala de descanso con Kotaru, le pide perdón por lo anterior volviéndole a llamar a Kotaku, que le salió al recordar el pasado al ser una escena algo similar, ella recordó que se sintió extraña al llamar a Hananoi por su nombre, así que le dice que entendía cómo se sentía al cambiar cómo llamabas a una persona, por lo que le dice que podía llamarla a Kotaku hasta que pudiera referirse a ella por su apellido, y esto fue un gran alivio para Sohei, ya que no estaba acostumbrado a llamarla de otra forma, ella le dice riendo a Sohei que no había cambiado nada desde entonces, y este le responde que ella tampoco al ser mala mintiendo, el poder hablar así con ella le hizo que recordara el pasado y lo feliz que fue en esos momentos, tomó valentía y le preguntó si le caía bien o lo odiaba, pero esta le responde con que lo respetaba desde que lo había conocido, ella le dijo en el pasado que quería agradecerle para ayudar a Hibiki con su miedo con los perros, y este le dice que podía devolverle el favor hablando más con él de vez en cuando, y añade que podían ir un día con los demás para divertirse juntos, llega Hananoi y Sohei le cuenta que quería salir con él y los amigos de Kotaru, y este se preguntaba si debería hacerle caso, ya que este seguía sin confiar en Sohei, Kotaru y Hananoi salieron con Satomura y Sohei, fueron a un boliche y por lo visto no pudieron invitar a los demás. Kotaru le pregunta a Sohei si ya había jugado bolos antes, y este le dice que si pero refiriéndose a Kotaku, algo que no le gustaba a Hananoi, pero prefirió aguantarse antes de decirle a Kotaru que esto no le gustaba, luego de eso fueron a un restaurante, y Satomura les cuenta que no tenía amigos, por lo que estaba feliz de conocerlos y poder salir con ellos, y Kotaru le dice que sentía algo parecido. Mientras ella jugaba en otra cosa, Sohei le dice a Hananoi que tenía que jugar con él, Sohei le hizo prometer que si le ganaba le contaría a Kotaru que ella la conocía, este le contesta que podía contárselo él mismo si quería, pero Sohei le dice que no debía comportarse así con él, y le pregunta si no tenía en mente que podía decirle a Kotaru como este lo trataba, y le terminó diciendo que él no tenía que ocultarle algo tan importante a alguien que supuestamente quería, por esto Hananoi aceptó jugar con él, pero con la condición de que si le ganaba Sohei debería dejar de insistir. Hananoi le recordó que le había dicho que dejara de llamar a Kotaku, pero Sohei le contesta con que esto era difícil, y que ella había hablado con Kotaru sobre eso, Sohei le dice que no quería verla sufrir por su culpa, Hananoi estaba molesto y aprovechó que estaba distraído, y así terminó ganando, y como Hananoi sabía todo lo que pasó en el pasado le molestó que le haya dicho eso, Satomura y Sohei tenían que trabajar ese día así que se fueron, y mientras caminaban de regreso a casa Kotaru se cae, mientras Hananoi le curaba la herida, Kotaru le pregunta si se había divertido ese día, este le contesta que sí y que no estaba mal hacerlo a veces, Kotaru le confiesa que seguía teniendo miedo de estar cerca de Sohei, ya que le recordaba su pasado cuando su amiga estaba enamorada de él, y le cortó el pelo a ella creyendo que a Kotaru le gustaba, pero ella se sentía injusta ya que nunca se lo había confesado a Sohei, y por esas palabras Hananoi recordó lo que le había dicho Sohei de ocultarle cosas a alguien importante, Hananoi le dice que no podía relajarse hasta que sea toda suya, y trató de besarla pero recordó que tenía una promesa con ella, le pide perdón y le dice que sabía que él no paraba de incomodarla, y le dice que quería contarle algo que le había ocultado, recuerda unos días en el pasado, donde le confiesa que no le contaba mucho de su pasado, y que ella le había contestado que tenía la culpa por no preguntarle, volvemos al presente con Hananoi a punto de contarle todo, pero ella lo detiene y le dice que si estaba tan nervioso podía contárselo a medias, este le dice que le iba a contar cuando fue un perdedor, y que tenía miedo de que ella lo dejara por esto, Jotaru le dice que no tenía que contarle todo lo demás, ya que ella misma tenía cosas que le apenaban y que no quería contar, pero Hananoi le dice que eso era injusto, ya que esta le contó sobre su pasado con Sohei, y ella tuvo la idea de que en vez de confesar, mejor que cada uno pregunte cosas sobre el otro, más tarde Shibamu lo ve en los pasillos y le pregunta a Jotaru por qué estaba tan tarde en la preparatoria, y ella le contesta que por la lluvia planearon pasear por toda esta, luego de que le preguntara a Hananoi le dice que practicó atletismo en el pasado, ya que quería ser alguien más atlético de lo que era, se ven con Hibiki y esta le cuenta que estaba viendo practicar a Keigo, este ve a Hananoi y le dice que quería que se uniera al club de baloncesto, pero como es obvio este se niega, después de esto Jotaru le pregunta si siempre estuvo en contra de hacer amigos, y Hananoi le contesta que no, ya que tuvo uno en la secundaria, le cuenta que este era mayor que él, y que le había ayudado a hacerse su primera perforación, pero lastimosamente nunca pudo volver a verlo, y por cosas como esa actualmente no quería tener más amigos, Jotaru le dice que él siempre se veía como alguien frío, pero ella creía que era más amable de lo que pretendía ser, le dice que si no quería contarle algo no tenía por qué forzarse a sí mismo, para luego pedirle que cerrara los ojos y que no se moviera, ella le confiesa que estaba cansada de ser siempre la que recibe cariño, y esta vez quería ser ella quien se lo de a Hananoi, él creyó que con lo penosa que era solo lo abrazaría, pero esta terminó dándole un beso en la frente, como estaba penada no pudo seguir viéndolo a la cara, pero Hananoi viéndola así no pudo aguantar más y rompe su promesa, después de eso Hananoi la acompañó a esperar el tren, y mientras esperaban ambos estaban apenados por aquel beso, Jotaru se duerme y Hananoi no podía creer que haya encontrado a alguien tan especial como ella, en el pasado su abuelo se dio cuenta de que Hananoi estaba enamorado de alguien, y ese alguien era la misma Jotaru, aunque esto lo negó y le dijo que solo la miraba desde lejos, ya que hace poco ella había sido amable con él, Hananoi le dice a su abuelo que ella era muy normal, y esta le contesta que no entendía que tan especial ella podría ser, cuando llega a casa su abuela estaba en el teléfono discutiendo con los padres de él, y su tía le llama la atención para que no sufra por ello, aunque ellas no podían ocultarle que estaban preocupadas por él, y es que no querían verlo infeliz por la falta de sus padres, en la escuela Hananoi era muy tímido, y aunque tenía cosas en común con lo demás, prefería ocultarlo, cuando caminaba se da cuenta de que Jotaru no era como las demás, y se preguntaba a sí mismo por qué no paraba de pensar en ella. Se acercaba su graduación y su profesora les dio la tarea de darle su información a tres amigos para seguir en contacto, Hananoi no tenía amigos así que lanzó su tarea como un avión de papel, y Jotaru que tenía un problema similar se lo consigue en el piso, ella se lo da cuenta y se da cuenta de que estudiaba en la misma escuela, Hananoi le dice que no tenía amigos así que no quería completar la tarea, a ella le faltaba dárselo a una persona, así que le propuso intercambiar información, aunque como él todavía no la terminaba prometió dársela luego, ella se presentó y le pidió su nombre, pero como él estaba nervioso se lo terminó dando mal, y así sabemos por qué en la actualidad Jotaru no reconoció a Hananoi por su nombre, habían pasado varios días y él seguía sin darle su información, pasaba por los pasillos y una chica vio a Asohei con Jotaru, y como este el abrazo creyeron que eran novios, Hananoi también lo creyó y eso lo puso triste, él trató de darle su información el último día de clases, pero se detuvo al darse cuenta que ella no estaba sola, va con su abuelo y le dice que debió proteger a Jotaru de aquella chica que supuestamente era su amiga, pero ni siquiera pudo hablar con ella para consolarla, así que pensó que nunca debió enamorarse de ella, su abuelo lo dejó llorar y le dice a Hananoi que todo aprendemos de momentos como ese, y que el amor nos llegue a todos sin importar que queramos o no. Volvemos al presente con Jotaru despertándose y Hananoi diciéndole que estaba procesando lo feliz que era, Jotaru recordó el beso y le dice a Hananoi que deseaba que en el futuro les vaya tan bien como ahora, mientras se despedían él se preguntaba si en algún momento podrá contárselo todo, o si cuando ese día llegue podrá ser alguien digno de ella, pasaron varios días y Jotaru no dejaba de pensar en el beso que se dieron, y no podía ocultarlo, luego de ver una película fueron a una tienda de anillos, y una de las trabajadoras le ofreció que se probaran unos, aunque estos para Jotaru eran demasiado llamativos, además que eran muy caros por lo que se llevó a Hananoi, fueron a otra tienda y ella vio unos que le gustó, por lo que terminaron comprándose un par, Jotaru le cuenta todo lo que había aprendido gracias a su relación, como el valor de intentar hacer feliz a alguien, o hacer que la otra persona conozca sus sentimientos, y le dice que al ver su anillo recordará a diario todo eso, Hananoi estaba muy feliz de escuchar eso, y se pone a recordar todo el camino que tuvieron que caminar para llegar hasta ese momento, ella le confiesa que en el pasado tenía miedo de estar enamorada, y le da las gracias a Hananoi por hacer que se arrepiente de haber pensado así, pero Hananoi le responde que él es quien estaba agradecido, y le da las gracias a Jotaru por haberse enamorado de alguien como él, se vieron a la cara y Jotaru supo que era el momento perfecto para besarse, aunque estaba muy nerviosa de nuevo, así que él tuvo que tomar la iniciativa. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan en esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos más aquí. Muchas gracias por verme, yo soy The Top y este es mi canal Anime Resumen.